Mira, el motivo que nos lleva a todos los que estamos aquí a estar hoy en la plaza caceroleando es que dentro de la ley ómnibus, que se conoce así, hay un montón de puntos que atentan contra derechos que son obtenidos a lo largo de mucho tiempo y mucha lucha con leyes, por ejemplo, la ley del teatro, el INT, el Fondo de Nación de las Artes, el INCA, hay varias instituciones que están en riesgo si se aprueba esta ley. Entonces estamos oponiéndonos a esa aprobación así como paquete, si no, invitamos a discutir y en realidad esto se ha discutido en algún momento de nuestra historia, digamos. O sea, todas estas cosas que hoy están en riesgo son logros, o sea, no deberíamos volver hacia atrás, sino que al contrario, avanzar hacia alguna otra mirada sobre el derecho. Pero bueno, este gobierno no lo entiende así y nosotros vamos a salir a defender lo que creemos que es justo. Justamente en ese sentido, más allá de las modificaciones, ¿en qué situación se encuentra hoy la provincia en este sentido en materia de cultura en un marco de incertidumbre? Mirá, esta provincia es una provincia que ha crecido en los últimos años la industria cultural de una forma, digamos, acompañada por el Estado, por los propios artistas que han desarrollado su arte a un nivel más profesional. Y hoy en febrero deberíamos tener una fiesta del sol que ya no va a suceder, por ejemplo. Y si todos estos otros fondos, que son fondos nacionales, que llegan a los trabajadores culturales de acá no están, vamos a retroceder. Va a ser muy difícil producir, vamos a perder trabajo. Obviamente capacidad, digamos, de generarlo. Es dramático, digamos, aunque por ahí para la mayoría de la gente no se ve tan afectada, para los trabajadores de la cultura es absolutamente dramático. Pero estas modificaciones que, por ejemplo, como bien decís vos, algunas ya se están concretando por falta de presupuesto, ¿cómo los va a afectar en estos meses que, bueno, justamente han tenido un impulso ustedes en los últimos años en este sentido? Mirá, ya está pasando, digo, porque, o sea, el trabajo, por ejemplo, de la fiesta del sol, que hay muchas personas que trabajaban ahí, empezaba en enero, o sea, que ya hay personas que están parados y que deberían estar trabajando y estamos hablando que eran 2.000, 3.000 trabajadores. O sea, no, si cerrara cualquier otra empresa sería muy evidente para la sociedad ver a 1.000, 2.000 trabajadores parados en la puerta de una fábrica. Bueno, en la fábrica nuestra están muchos espacios, entonces cuando se cierra estamos acá, estamos en la calle ahora. De nada.